Solveme, yeah Ya no digo lo que pienso Pérdida de tiempo Ya no digo lo que siento Porque es pérdida de Ya no reclamo aunque tenga pruebas La experiencia me hizo una mente nueva Ya no digo lo que pienso Yo la mato con silencio Ya no reclamo aunque tenga pruebas La experiencia me hizo una mente nueva Ya no digo lo que pienso Yo la mato con silencio Ahora soy el chef Que sabe cuando se pasa de sal el colorante Da sabor pero quita lo natural Ya crecimos mucho pa' ponerme a señalar Lo que una persona hace cuando sabe que está mal selección De tres, algunos conocen la traición Y sé que a todos nos viste la reacción No me quedará saber la decisión No ser una prioridad a quien me tiene de opción Yo camino y pueda que estimo Pero si se va fue por lo mismo que vino También la hice así que no me victimo Quizás que me hicieran daño era parte del destino Aguanta, pa' que fuerza la garganta Por una malparía cuando a otra le encanta Tengo natural y también la que se implanta Y por eso loco sabio te replanta Ya no reclamo aunque tenga prueba La experiencia me hizo una mente nueva Ya no digo lo que pienso Yo la mato con silencio Ya no reclamo aunque tenga prueba La experiencia me hizo una mente nueva Ya no digo lo que pienso Yo la mato con silencio Quiere que llore por ti pero ya le hay buca, buca Y lo que tú me ofreces son brucas Fumiga y deja contra celuca Que puedo entretenerla mientras espera lo que busca Me obliga hasta salir de esa Por algo el pensamiento no sale de la cabeza No lo exprese por donde besa Que el CR dice que en las mocas Dejan que desarga Cada vez me informan que se siente única No sabía que ella era la música Lo único en común que tiene es la palabra pública Y si es así desafí una escena acústica Cuando me empeño Va San Valentín hasta cosas empeño Mis conversaciones se enseño Pues acá está el preño Ya no reclamo aunque tenga prueba La experiencia me hizo una mente nueva Ya no digo lo que pienso Yo la mato con silencio Ya no reclamo aunque tenga prueba La experiencia me hizo una mente nueva Ya no digo lo que pienso Yo la mato con silencio Ya no creo ni en palabras Cuando veo la acción Le tiro una suela y si me ladra No pasas de una habitación Ya no digo lo que pienso Perdida de tiempo Ya no digo lo que siento Porque perdida de tiempo Ya pero yo entendí He podido comprender que el amor se existe Pero no pasa lo familiar Mordete yo, sí El amor existe pero solo por momentos El amor de tu madre A veces no tienes ni que decir lo que sientes El amor de tus hijos Si eso solo acaba en tu cabeza No hago con el cuervo Porque ahí se tiene que mantener Brinda lo que te brinda Tienes que pasar lo que sientes Puede estar sucediendo algo Pero que eso no te mortifique Yep, 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 yep So rebel Y eso no está sin nadie Hello music La marca más grande 80 fat Hashtag El silencio Yeah, yeah, yeah Shhh A la bajito